Si soy mecánico, no obro milagros. ¡Dejadad en mis sueños! ¡El joder! ¡Abrir fuego! ¡Es que no tienen a nadie más a quien atacar! ¡Vamos! 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 ¡No van a su queta! ¡Dos! ¡Voy a no haber! ¡Vienen las propuestas de la barricada! ¡Vamos! ¡Vienen más a con nosotros! ¡Vienen más desde la barrera! ¡Eh, tío! ¡Ándate con ojo! ¡Enemigo ahora mismo! ¡La pierna es justo encima! ¡Uno menos! ¡Son muchísimos! ¡Ojo a los blancos! ¡Ametrallador en el dos! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No entiendo nada! ¿Qué hace? ¡Mírale a los ojos! ¡Algo no va bien! Capitán Walker, queremos ayudarle, pero aunque ¡Pero ahora mismo! ¡No es así! ¡A control! ¡Alco uno a control! ¡Necesivamente! ¡Oh! ¡No es! ¡No arroz! Gracias por ver el video.